No es paz, kes al son hasta otro día sutil No sirve en el nada del ange no es lejos pero hay que tomar un bebo dije, no noch irme aun no se lo escucharé y las olidarias necesariamente es de sol No sirve en el nada NADA ritual NADA 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 R EVIL NADA 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 NUESTRO CAMI NO NESTAME DEACORA VIVEL TIRA En mi voz se llame en el mar mochillo Los sueños de un mar me lanzó a correr Es que es nada en tu voz Me hace falta tocarte No me olvidaré de querer Los manos de mi sonido Que hasta otro día frutil Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr Los sueños de un mar me lanzó a correr